Lo importante es que fuimos los primeros, y ahora somos expertos en chía. Por eso, Next Tránsito Chía es el yogurt más vendido para el tránsito intestinal. Yo antes tenía que comprar el yogurt y la chía por separado. Esto es más rico y es lal. Y ahora, prueba la nueva leche cultivada con chía, en un práctico formato individual, que te ayudará a regular tu tránsito intestinal, con lo rico de la leche cultivada, y todo lo bueno de la chía. Next, palabra de mujer. Sopró el gusano y único cada día.